Música Se le cayeron los calzones a Vicente Fox, a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, al comandante Borolas y por supuesto a Enrique Peña Nieto Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pegó un cachetadón guajolotero con guante blanco Y es que les abrió las puertas de Palacio Nacional a estos mezquinos que se encuentran en el extranjero Porque las y los mexicanos si los ven los van a linchar Y es que estos corruptos están en el basurero de la historia y hoy el presidente se mofó de todos ellos Pero que es lo que está pasando y que dijo el presidente Andrés Manuel en un mensaje que está dando mucho ruido en las redes sociales Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita Y ahora si pasemos a la información Y es que familia, el tremendo cachetadón guajolotero le acaba de poner el presidente Andrés Manuel a todos los expresidentes de la república A estos mezquinos que deben de estar en prisión por todo el daño que le causaron a nuestra nación Y que recordemos muchos de ellos se encuentran en el exilio porque simplemente no son bien vistos en nuestro país Se encuentran en el basurero de la historia y cualquier mexicano si los llega a ver les pone una madrina Estos corruptos se encargaron de privatizar todas las empresas de nuestro país Les faltaron algunas cuantas pero vivimos unos de los momentos más oscuros Porque prácticamente estábamos en manos de extranjeros y de personajes corruptos que veían por su bienestar En este caso tanto Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón Inujosa, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto Cometieron fraudes a nuestra nación Simplemente veamos las empresas que estos mezquinos privatizaron cuando estuvieron al frente de México Carlos Salinas de Gortari privatizó Telmex Imevisión que hoy actualmente es TV Azteca A Vancomer, Acerfin, Banamex, Altos Hornos de México, Fertimex, Irina Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles nacionales de México Aeropuertos y servicios auxiliares A Ana Finza Vicente Fox a Mexicana de Aviación que hoy está en quiebra Aeroméxico, Aseguradora Hidalgo y a Puerto de México Felipe Calderón Inujosa tronó a Luz y Fuerza del Centro y al Grupo Azucarero de México Y Enrique Peña Nieto buscó privatizar a Pemex Si no es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó y dejó de lado toda esta corrupción Que lamentablemente sufrimos a lo largo del tiempo Aquí tenemos las imágenes de todas estas empresas privatizadas Y hoy pues estamos pagando los platos rotos de que estos corruptos llegaran al poder Carlos Salinas de Gortari creó en 1990 el Fobaproa llamado IPAP en 1998 Para rescatar a las corporaciones en crisis Convirtiendo sus deudas en deuda para todos los mexicanos Los pagos anuales exorbitantes que durarán hasta el año del 2070 Lo que nadie esperaba familia es que a pesar de esta información Y de todo lo que ha salido a la luz Estos mezquinos quieran regresar a la política de México Y quieran ser referentes para el pueblo En este caso Vicente Fox Quesada es el ejemplo claro de demencia senil Y además de no conocer al pueblo Y es que aunque parezca broma Vicente Fox Quesada retó al presidente Andrés Manuel López Obrador Y a los demás expresidentes Para reunirse y tomarse una fotografía Imagínense ustedes de lo que estamos hablando Y no sabemos que es lo que estaba pasando por la cabeza de Vicente Fox Quesada Que en estos momentos es el ridículo El asmerreír de toda la nación Aquí tenemos este mensaje que lanzó en Twitter Invito a López Obrador, a Salinas, a Cedillo, a Calderón y a Fox Reunirnos y tomarnos una foto juntos en un lugar neutral Demostremos que México es primero Él pensó que iba a ser el boom Que iba a ser el machuchón de los machuchones Y le salió el tiro por la culata Y es que no solamente le recordaron Foxilandia Esta nación que solamente creía vivir Vicente Fox Sino que además pues nos demuestra Pues no sé quién lo esté asesorando Tal vez ya no le camina bien la rata Pero veamos este video para recordar Foxilandia Uno de los momentos penosos y tristes de nuestra nación Veamos el video Todo lo que pasó en el pequeño de Salinas Las privatizaciones, las negociaciones ocultas del 88 Las finanzas familiares de los Salinas Y los asesinatos políticos Haber sido el presidente del cambio Como su propaganda lo había propuesto Se convirtió en el presidente de la continuidad El gobierno de Fox fracasó históricamente Porque dio continuidad en vez de cambio Y dio continuidad en los aspectos menos agradecibles por la población En lo personal le preocupa algo Que se le pueda reclamar cuando deje de ser presidente Pues sí El no haber hecho lo suficiente Correspondiendo esto a un periodo de gobierno de seis años Porque tampoco se es Superman No se puede resolver todos los problemas Hay una enorme distancia entre sus promesas de candidato Y los logros de presidente Y un mundo que popularmente ha sido conocido como Foxilandia El resultado es que tenemos un país maravilloso Que las cosas caminan en este país Que la gente trabaja Pues ahí está familia La visión que tenía Vicente Fox Cuando fue presidente de la república Pero aquí lo sorprendente Es que como les digo Pues Vicente Fox se ha convertido en la burla nacional Ya vimos la invitación que hizo Que le lanzó a todos los expresidentes Y vean nomás lo que pasó Y es que Vicente Fox se invitó solo Y se contestó solo Y el día de hoy Pues esto quedó exhibido Presente Acepto el reto presidente Vicente Fox Quesada Todos riéndose de él Burlándose de Vicente Fox Que como les digo Queda demostrado Que está prácticamente En otro mundo El señor ya perdió la cabeza Ya mejor debería ser Internado O revisar Que no tenga ningún Ningún problema neurológico Porque parece que sí En este caso El presidente Andrés Manuel Les pegó un cachetadón Guajolotero A todos estos expresidentes Y es que Pues ni Carlos Salinas de Gortari Ni Enrique Peña Nieto Ni Ernesto Zedillo Van a regresar al país Porque como les digo Pues son muchos Los casos de corrupción En los que están involucrados Y estoy seguro Que cualquier mexicano Que realmente sienta Las raíces Y ese amor por el pueblo Les va a dar una Madrina Pero dura El presidente Andrés Manuel El día de hoy Acepta el reto De Vicente Fox Sobre la foto De los expresidentes Y vean nomás El presidente Fuerte Contundente Los invita A Palacio Nacional Y esto Tiene un mensaje directo A todos estos opositores Hasta el momento Nadie se ha pronunciado Al respecto Pero estoy seguro Que ya Ahí va a quedar esto Nadie va a contestar Sobre todo Porque si llegasen A pisar El suelo mexicano Estoy seguro Que habría Alguna orden de aprehensión En contra De estos expresidentes Principalmente En contra De Peña Nieto Que está siendo investigado En esos momentos Por parte De la FGR Pero escuchemos Que fue lo que dijo El presidente Andrés Manuel Este mensaje contundente Que pues Nos muestra Los productos De gallina Que tiene Veamos el video Que cuando alguien Se excede No sabe Autolimitarse Se afecta Sea cualquier persona Hombre o mujer Por ejemplo Los Conservadores Que Ponen cosas Y no de mala fe ¿Por qué no pones El Twitter Del presidente Fox Este No hay que buscar La conciliación Miren Amor y paz Amor y paz No pelearnos No, 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 no No Miren que hasta El presidente Fox Quiere que nos tomemos Una foto Este, sí Cómo no Cuando se pueda Lo invito a Palacio A los demás A todos Que vayan allá Los invito Los invito A todos A todos Es que él invitó Sí lo invitó Lo que pasa Que él también Se invitó Entonces está Doblemente invitado Y claro Si quiere Estar ahí Los invito A Palacio A ver Pon el Estamos hablando De que En política Se pueden tener Adversarios Pero no enemigos No 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 No, no, no No, no, no Y ustedes van a ayudar Mucho a la conciliación O sea Ustedes Ustedes No Están A favor De Todos No 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 Lo que yo pueda ayudar Pero La verdad Este Yo confío mucho En la Sensatez De todos Y Apuesto a eso Y Nada más Que Se piense En el interés Del pueblo Que se porten bien Todos 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 nos debemos De portar bien Miren lo que puso Presidente Fox Invito a AMLO Salinas Cerillo Calderón Fox También Reunirnos Y tomarnos Una foto Juntos En lugar Neutral Pues cuál es El lugar Más neutral El Palacio Nacional O no Es el Palacio De la El Gobierno De la República De la Cosa Pública De todos Demostremos que México Es primero Si ellos Están de acuerdo Yo los invito Y nos tomamos la foto Bueno Adelante La otra pregunta Era en relación A el gobierno Estadounidense Pues ahí está Familia Pues ahí está Familia Lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador Y obviamente Pues este mensaje Ya está dando De qué hablar En las redes sociales Ustedes qué opinan Yo la verdad Creo que el presidente Lo hizo Por mofarse Por burlarse De estos personajes Y por lo mismo Los invitó Ahí a Palacio Acto Primero Piden ayuda A Carlos Salinas De Gortari Segundo acto Piden ayuda Al comandante Verolas Tercero Incendian Guanajuato Jalisco Tijuana Ciudad Chihuahua Mexicali Tecate Tijuana Y los que tengan Pensando incendiar Más adelante Y es que familia Lo que está pasando En nuestro país Es una clara Muestra De cómo Los opositores Están más que nunca Desesperados Ya no saben Qué hacer Y hoy Lo más importante Como lo ha dicho El presidente Andrés Manuel Es buscar El bienestar Del pueblo Pero al final Ustedes qué opinan Déjenmelo aquí abajito En los comentarios Yo soy Pepe Ramírez Y nos vemos Hasta la próxima De la próxima De la próxima De la próxima